El rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, ofreció una disculpa pública a la comunidad estudiantil por las omisiones en materia de seguridad y violencia de género que se han registrado en esa casa de estudios. Tanto el gobernador como el rector se comprometieron a continuar trabajando por mejorar las condiciones de seguridad para la comunidad universitaria y la población en general. Mañana los alumnos podrían retomar clases. Una disculpa a cada estudiante, a cada mujer, a cada persona universitaria que ha padecido o padece violencia de género, a cada familia que lo resiente, a la sociedad es un conjunto que quiere que legíticamente reclama también que eso no suceda en nuestra querida Universidad de Guanajuato. Universidad de Guanajuato, de la 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 Universidad de Guanajuato, de la